Es erróneo, esa información, es lo que acabo de comentar, es el tema de la sequía, son 21.5 millones para atender la sequía por parte de la Conago, que les comento, 3 millones son del PEP y 18.5 para los distritos de riego. Esos recursos ya están trabajando, los 3 millones están aplicándose desde hace dos semanas y los 18.5 en este momento, el día de hoy, no estoy seguro si el día de hoy ya se radicaron al fondo, al FOFAI, que es un director de eso que llevamos con la saga de él, para que de ahí se distribuyan a los usuarios que son los que van a aplicar los recursos de manera directa. Los recursos de los jornales, ¿a quién se los están entregando, director? Porque aquí está la gente de las comunidades y no les están entregando los recursos. Metieron solamente a las gentes que ustedes quisieron, la gente que nosotros en tiempo y forma les solicitamos, no han sido incluidos ni una sola persona. Lo que usted está diciendo seguramente es falso o están los recursos orientados solamente a personas que ustedes están promoviendo. Porque aquí están las personas y no tienen, no han sido incluidos. Entregamos, aquí está el documento. Entregamos este documento en tiempo y forma y ustedes no han respondido a la necesidad que la gente ha estado planteando. Bueno, mire, yo le quiero comentar con todo respeto y a la gente que aquí lo acompaña que los recursos del PED no se están aplicando bajo ninguna distinción. Entonces, ¿por qué ellos no están incluidos? No. Si hicieron su solicitud, aquí está, firmado de recibido. Sí, sí, permítame, por favor. Los recursos del PED tienen un criterio de aplicación y no son puestos por nosotros. Es una metodología la que se tiene. Y se aplica para beneficiar a la gente, y eso se lo comentamos oportunamente, a la gente que está alrededor del área de trabajo. Y eso es lo que se está haciendo. Además, nosotros no lo estamos haciendo de manera directa a la Conagua. Usted sabe que se formó un comité en cada lugar y en cada lugar el comité es el encargado de reclutar y de invitar a toda la gente alrededor. Eso sí, es su criterio. Es la gente de alrededor, respetando sus criterios, es como se está empleando a la gente del programa de empleo temporal. Y además, esos recursos no alcanzan para todo el mundo. Eso también debe quedar muy claro. Solo para los que ustedes deciden, ¿verdad? No, no, no es para los que ustedes deciden. No, nosotros no estamos decidiendo eso. Les estoy comentando que es un comité. Deciden porque aquí está la gente y no hay ninguna respuesta. Solamente para sus trabajadores suyos, señor. Porque está un trabajador suyo de Conagua, el que manipula, perdón, la disculpa, el que manipula allá el canal de riego es el que trae ese trabajo. No, en cada lugar hay un comité que se instaló y es gente de la localidad que integra el comité. Y esa gente de esas localidades son quienes están haciendo el llamado a quienes están trabajando. No tenemos ninguna distinción en política y de ningún tipo para administrar a la gente. Lo que se trata es de dispersar el recurso y que se beneficie la mayor cantidad de gente. Pero el recurso definitivamente no alcanza para toda la gente. Usted nos puso una lista de más de 500 gentes cuando podemos emplear, cuando mucho, 50 o 60 personas. ¿Cuántas han empleado de esas 500? No tengo el dato en este momento. ¿Ninguna? No, sí se ha empleado. Sí se ha empleado, cómo no. En los diferentes municipios yo tengo el dato de que se ha empleado de la lista. ¿Ninguna se ha empleado de esa lista que nosotros presentamos? Lo podemos revisar. Lo podemos revisar. Yo le pediría a Sergio que si quiere nos reunimos en un rato más, revisamos ese listado, vemos qué gente se ha empleado y vemos hasta donde hay capacidad. Porque eso es lo que sí hay que entender, que no hay capacidad para emplear a todo el mundo, no hay el recurso suficiente y lo que se puede emplear por todo gusto lo vamos a hacer. Aquí lo vamos a estar esperando. ¿Cómo no? De la ferrería. Muchas gracias.